Hoy es el día oficial que los sacaizan, sacamos el tampón a la calle y empezamos a dar clases. Si aprovechamos, porque como salimos aquí en el mercado, que es donde realizamos las clases, pues ya aprovechamos todos los alumnos y hoy nos hacemos clases y ya empezamos a tocar la plaza. La verdad que va a ser otro acontecimiento más de los muchísimos años que lo venimos haciendo, porque ya es una tradición y como tú bien dices, pues de hoy mismo, miércoles de ceniza, ya cuando ya se, digamos, se rompe el sonido del tambor para que todo el mundo ya pueda tocar, tanto los ensayos, por ejemplo, de la banda, que hoy concretamente comienza la del Viernes Santo y ya a continuación pues el Jueves Santo, la del Viernes Santo, bueno, el viernes haremos la de los chicos de Santo Entierro y ya así sin parar hasta lo que es, digamos, el día de la procesión. Pues ahora ya es un y sin parar, ya empezamos con el micro de ceniza. Este domingo celebramos en el Monumento al Tambor un pequeño almuerzo que patrocinan la asociación y ahí puede salir todo el mundo que quiera a tocar el tambor y echarse un picoteo. Pues sí, la verdad que sí, que parece ser que este año la cosa parece que estaba un poco medio oso, pero en dos o tres días más o menos cuatro años cuando yo he visto ya que la gente ya tiene una ganita impresionante de tocar. Quizás años atrás se tocaba, bueno, se tocaba, se sacaba el tambor antes, pero vamos, yo creo que sí, que vamos un año más. Y cada año se ve más difícil y si el tiempo no acompaña, pues como comprenderás, esto va a ser un, bueno, pues un éxito como cada año. Se intentará, eh, cuidado. Pues la verdad es que este año hay mucha afluencia, hay más afluencia que otros años y la verdad es que la gente lo toma con ganas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!